La U La U Un segundo antes Claro, es parte de la pierna en cuatro pedazos. Esa es la puntería. Como te digo, uno es un lésimo. Es un tema de tiempo, ¿no? Es tan firme que tiene el pie, por lo cual, qué... qué movimiento... ya sea el que recibe el traje de la cuba, ¿no? Bueno, el bar de... el bar es el tal bar, también, ¿no? ¡Uff! ¡Dios! Los de la Premier no se dieron los jugadores. Los del Paris, ¿cómo estarán viendo esta imagen? ¡Gracias!